Yo soy Diana Fuentes y cuando tengo que comprar un vehículo, yo vengo a ver a este lindo osito. He of Richard en White Bear Mitsubishi. Ellos ofrecen agentes de ventas en español y opciones de financiamiento. Ellos también tienen autos nuevos desde $10,000 dólares y nuevos crossovers desde $16,000 dólares. Y obtén garantía de por vida. Acércate y saluda al osito. He of Richard. Compra en internet en whitebeareespanol.com Gracias por ver el video.